Con mucho gusto, juicio oral para Ricardo Jaime. Le llegó el día, el 24 de septiembre, por dos casos de corrupción a partir del cual se va a juzgar al exfuncionario por haber recibido dádivas. Se comprobó judicialmente que el ex secretario de transporte viajaba en taxa aéreos y le pagaban el alquiler de dos departamentos. Recapturan a Turrón. ¿Quién es Turrón? Es el chico que se había fugado tras ser detenido disfrazado de sepulturero en el sepelio de su abuela. Está vinculado con cuatro homicidios cometidos en Lanús, entre ellos un agente de la Policía Federal. Tercer título. Murió la periodista Ana Barón, escritora, corresponsal de Clarín en Washington, 65 años. Durante cuatro décadas cubrió información en Francia y en Estados Unidos. El título que sigue tiene que ver con una situación ocurrida en Barrio Alberdi. Cayó el ladrón que picaneó a una mujer. Fue para robarle. Un policía de civil detuvo a este delincuente precoz, 17 años. Por la descarga eléctrica, la víctima del hecho cayó desvanecida en el piso. Se recuperó lo que le habían robado. Y el último título para esta salida. Un detenido por el rapto de una niña cerca de Villa María. La chica estuvo cuatro días desaparecida. El supuesto, por ahora, captor es el exnovio de una hermana. Detenido en la playosa. Está acusado del delito de rapto impropio y el ocultamiento de menor fugada.